Si, si, no se, no se Vale Voy a Alvar a estudiar, ¿no? Si, no A la noche voy a ir a la bandera ¿Qué? 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 Se comprueba Se comprueba diario, tío Explícame Explícame ¿Qué significa eso? ¿Quieres que lo busque...? ¿Perturbación atmosférica? ¿Tormenta? ¿Qué? 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 ¿Tormenta? ¿Franken te da masas de aire? A ver, lo voy a hacer por eliminación porque no tengo ni idea de lo que quiere decir ¿Tiene gas con el...? ¿Tiene gas con el...? Bueno, no tiene por qué tener... Bueno, sí tiene gas con el tiempo, ¿no? Tiempo, tormenta... Por eliminación... ¡Fuerte! Lo del... El... El desafío ha subido de precio, ¿eh? ¡Jos de puta! ¡Fuerte! ¡Franco, entramos a ver aire! Bueno, espera, te voy a apuntar ¿Y el que ha subido de precio? Eh, lo del desafío ¿Cuánto vale ahora? Dos mil Ah, pues qué bueno Bueno, este es Q12 Vale Tormenta Tiempo Y fuerte Este es muy fácil ¿Cómo? Vale Ha sido un fallo Con el salaste ¿Se lo he despido de la palabra con esto? ¡Fuerte! Fuerte 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 No, quita, coño Fuerte 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 Espere, ¿no? Ahora se va. Bueno, la primera. Frente. Frente, pa. Quiero que me suba, que me suba. Mira, sí. Si me sube, te con la fuyo ahora mismo. Venga, vamos a rezar. ¿Eso que subía? Conocimiento. ¡Narujoto! ¡Narujoto! ¿Se siente? ¡Oh, no! ¡Más allá de la vida! Te quedaste sin mamada. Vale, ¿qué iba a hacer yo? En un segundo. Ah, iba a ir al balneario, pero ya no está lloviendo, tío. Cambio de planes. Trabajero. Mi cima. Eso te sube. Mira que me sube. ¿Vamos a ir...? No, espera, 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 espera. ¿Qué libros tengo por leer? No. La ciencia del bateo. Los secretos del juego. Conocimiento. Destreza. Gentileza. Entonces no tiene lo de los... Sí, sí, está aquí. Secretos del juego. Ah. Tengo ese y este. La ciencia del bateo. Creo que esto va a hacer que el juego sea más fácil de batear. Espera, porque eso es una puta mierda. Ya, entonces voy a hacer... Voy a leer el de los juegos, el del bateo. Y... 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 Voy a leer el primero. A ver el de los juegos, a ver si se debe bien. Lo de ahorita. Ah, sí, sí. Pero, o sea, no me ha subido. Yo me gustaría que me subieses al siguiente nivel. No. Yo sí. Esto lo voy a apuntar porque se me va a olvidar. Y esto es para que los juegos me resulten más fáciles. O sea, me está diciendo que luego se van a debloquear juegos que van a ser complicados. O sea, en plan... O sea, el anterior juego era simplemente pulsar un botón. Por el rato. Oh, cojonudo. Ya era hora, coño. Ya era oña. Vale, pues mira, la de batear. ¿Oña? Hora, eh. Ha dicho oña. Déjame en paz. Además, ¿qué va a ser un come pollas como tú? No, yo soy un fallaculo, no come pollas como tú. ¿En qué? Nada. No, no, ¿qué has dicho? ¿Pollas? ¿Qué eres come pollas? No, tú. ¿Y ese sonido de gato? ¿Quién ha hecho un sonido de gato? ¿Marcos? No, a ver, habrá sido el... Dr. Morgana. Mmm... ¿Te acuerdas que tienes que ir a la iglesia de Kanda, no? ¿Al templo? Oh... Sí, no sé, iglesia de Kanda. Ya, mira. Ahora sí vamos un día a las jaulas. Uy, Ayrson. Ahora puedes usar tercer ojo... ...en las jaulas de bateo. Vale, vale, vale. No, no, yo no he hecho ningún sonido de gato. Yo haría de lobo. O sea, yo soy un lobo. Quiero algo que llene. Si quieres algo que llene, te voy a llenar abajo, digo... Vale. Vale. Confía en tu pecado, si puedes, que te ganes el cielo. ¿El qué? Eh... La... Porque es que... ¿No te acuerdas de cuando hemos hablado? Y yo... Y el suke este dice que tiene una compañera que le gusta el shogi. Ah, sí. Vale, pues hay que ir a la iglesia. Y te la desbloquea y te dice... Reflexiona tus pecados, confiesa tus pecados y pueda que te ganes el cielo. Ese rojito de lobo no me convence. ¿Cuál tercer ojo? El de rebelio. El rebelio, dije. ¿Rebelio? Que por cierto, ¿te has enterado que van a hacer una serie de Harry Potter? Bueno, Harry Potter. Ya me entiendo. Ya me entiendo. Hoy hablaremos del periodo de los Tres Reinos. En el libro, Zugelian Tesu es conocido por su logro en la batalla de los Acantilado Rojo. Fue el inventor de los Bausi, una especie de guiozas redondas. Su nombre se debía a su forma. ¿Cuál es el significado de la frase china original de la que proviene? Es que grana, tío. Es muy japonés. ¿Qué coño voy a saber yo? ¿Cuál es el significado de la frase china original de la que proviene? Me lleva mucho ojo de brujo. ¿Cuál es el de ojo de brujo? ¿Cuál es el de ojo de brujo? ¿Cuál es el de ojo de brujo? A ver. Sería puño de guerrero, ¿no? Si tiene que ver con la guerra y tal, ¿no? Yo diría ojo de brujo. Que a lo mejor fallo. Tiene la pinta. ¿Qué ya es? ¿Ya estamos en julio? ¡Hostia! Uno de julio... Cabeza de bárbaro. Claro, pues ninguno. Sí, claro. Y todo lo han respondido. Venga, la gente mirando guías. No me toques los huevos. Pues esa serie que van a sacar, algo me dice que van a tirar la franquicia. No, algo te lo dicen, no. La van a tirar. Va a ser un fiasco. No aprenden. No aprenden. Mira. Gracias de Neville. Tanto la serie como la película que hicieron. Ambas. Lo peor de todo es... La del The Last of Us. Supuestamente tiene buena crítica y es una puta mierda. Lo siento. Al que le moleste es que se rasca, ¿vale? Que se rasca así en la nuca. Es una puta mierda en comparación con lo que habéis jugado. No tiene nada que ver. O sea, un capítulo entero, ¿vale? Un capítulo entero. De dos señores. Peludos. Sobándose. Para luego cambiar la trama. Me pareció lamentable. Y yo dije, bueno. Lo voy a ver. Puede que esto mejore. No recomiendo la serie, ¿eh? De verdad es un delincuente que lo salga a la gente. Parece un matón, pero a lo mejor se toma en serio a los deseos. No. No. Así sube de una puta bestia. Sí. 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 Madre mía. Venga que se corren Una cosa Lo de pingüines nipple O sea Es que voy a ir a quedar con An Pero me dice jugar a los dardos o al billar A ver Los dardos es para que lo del relevo Sea más poderoso entre vosotros dos Veo más rentable El billar Al menos hasta Subirlo al máximo Luego ya si eso pues los dardos Al menos en mi más humilde Sincera opinión De niño virgen puro y todo Y abierto Pues la gente que quiere diversidad de género Pues ahí la tienen A ver si puede haber diversidad de género Pero tío Hay ciertos límites Hay cosas que no puedes cambiar No sé A ver que puedes cambiarlo O sea Quiero decir J.K. Rowling es la autora Mira yo puedo hacer lo que quiera Porque es su puta obra Puedo hacer lo que le dé la gana Pero Yo también puedo hacer lo que me dé la gana Al no verla ¿Entiendes? Y mucha gente igual ¿Cómo lo del videojuego? O sea Me hace gracia porque dicen Es que se ha puesto en la mitad De los fans de Harry Potter en contra A la mitad Pero si el juego ha vendido una barbaridad Entonces ¿Cómo son los fans? Porque si eso solo son la mitad No Se ha puesto en contra A los Extremistas transsexuales Fin A nadie más se ha puesto en contra Y al fin y al cabo Es su puta opinión Tío Su puta opinión Que sí Que es un personaje público Y debería medir más sus palabras Sí Pero no deja de ser su opinión Funar una franquicia Por la opinión de una persona Me parece Una gilipollez Que no quieres jugarlo No lo juegues Pero no amenaces Ni levantes campañas Coño Ni que Macho es que Como si No sé que ha hecho ¿Ha matado gente? O no sé Y No lo juegues Pero ni pirata Porque hay gente que lo está jugando pirata Esos son hipócritas Esos son hipócritas O sea No lo juegas Entonces no lo juegas ¿Cómo decirlo? O sea que tu Orgullo Tiene Precio No lo compras Para no gastar dinero Porque criticas El juego De esa persona Pero si es gratis Si lo juegas ¿Eso no es doble moral? Es el plan O sea que si yo te regalo el juego Lo juegas Pero comprándolo no Entonces mira macho Ve al crano Di que querías piratearlo Desde un principio Y ya está Ahora critica la película de Mario Porque no tiene diversidad de género Y porque Intentó el acoso Por la canción de Bowser No he visto la película Así que no puedo opinar No sé Sé que he visto el tema de Bowser No sé qué Es como No sé si lo sabes La canción de la serenita Que canta el cangrejito Que dice lo de Bésala Pues eso ya no está la película Porque es como Como que la está forzando Perdona Pero si la serenita quería Comerle la boca No me jodas El hombre Eso me parece ya Un poco desperpente Mira Si hay cosas que ya no Hemos ido hacia atrás En vez de hacia adelante Te voy a explicar Ah te voy a parar En este momento Porque la música Me está ataladando el cerebro Resident Evil El remake En el original Ashley La hija del presidente Era una niña mimada Que no sabía hacer nada Tenía que estar protegiéndola Salvándola Y ayudándola Solo estorbaba En este Sigue estorbando Pero Hay una diferencia Hay una parte En la que ella Tiene que coger Una puta grúa Y la maneja Como si fuese ya Como si tuviese un máster A ver En el original Simplemente Estaba en una cabina En la que le daba Una palanca Palanca hacia abajo Palanca hacia arriba Palanca hacia abajo En esa grúa creo No sé Llámame loco Pero se necesitan Bastantes ¿Cómo se dice? Se necesita un caneta especial Para mover eso No Simplemente también Necesitas pues eso Yo qué sé Un curso mínimo Para manejar eso No me toquen los huevos Y ella directamente Entra Y no solo la maneja Sino que la maneja Bajo presión Porque la están atacando Y lo hace bien Y Leon dice Ahora eso es lo que Nos enseñan en la universidad Y ella No sé qué Me parece muy real Irrealista Vale Vale Venga te lo compro Ha hecho un curso de grúas Hay otra parte En la que se demuestra Por donde va el tema De ya no vale salvar A la princesa En el original Ashley Es capturada varias veces Porque es idiota Pero bueno En una de ellas Leon tiene que ir De nuevo a rescatarla En el remake La han cambiado Le han dado la vuelta Leon es atrapado En la jaula Y es Ashley La que tiene que ir A salvarlo Es en plan Ya ¿Cómo ha cambiado Una cosa En menos de 20 años? Porque El juego tiene menos de 20 años Tiene 18 años En menos de 20 años Hemos Se ha cambiado En la película Al revés Ahora las princesas Salvan a los príncipes Que no digo yo que no Pero vamos Una cosa es la princesa guerrera Otra cosa Wonder Woman Y otra una hija de papito Mimada No sé ¿Qué quieres que te diga? Digo aquí Pero es que esta generación De cristal Ya se está pasando De crítico Ya Es que por algo Lo llaman la generación De cristal Pero que la culpa No es de la generación De cristal Es del resto de gente Que lo permite Que se bajen los pantalones Básicamente Pero bueno No sé No He visto un vídeo En Twitter De una tía Literal Que dice Es que los hombres Siempre nos tienen sumisas Dice Por eso yo estoy con mi novia O sea Vale Es el idioma Dice Porque yo la última vez Que estuve con un chico Dice Me sentí sumisa Porque Claro A él te la tiene que meter a ti Entonces Sí, sí, sí Así lo decía Y dice Entonces Quieras que no Yo me sentía humillada Porque era él El que me daba a mí Y entonces Eso es humillante Para la mujer Coño Pero es que Pero es que te tiene que dar Ya, pero ella decía Es que es humillante Para la mujer En cambio Yo Con mi novia No siento eso En cambio Con un hombre Sí El hombre Te somete Y te hace sumisa Eh ¿Cómo? Eh ¿Qué? O sea Es que llegamos A un punto En el que No sé Es demencial Ya Pero bueno No había Debo buscar las pisas Por todo Vale Voy a hacer cazar O sea A ver ¿Qué puedo hacer hoy? Ok Vale Vamos a ir ¿Qué? ¿Me sigue? ¿Me sigue saliendo El doctor? Que no puedo Sí, sí Yo también O sea No se puede No se Voy a ir A hablar Con él Un momento ¿Qué me pone ahora? Es que pone Superado O sea En cuanto hable Con él Sube Pero No me deja Sí, pero es que Este no es tan azul Y yo ya me rayo Tengo que mirar Uy Luna y lloviendo Mira, lo está aquí Tío No, es que yo Quiero que no te deja Simplemente Pone que cuando tenga Más tiempo No sé Por si acaso Voy a hacer una cosa No quiero Voy a guardarlo Aparte Por si pasa algo Prefiero cargar una partida Que lleve 74 horas A que lleve O sea ¿Pero guardar por qué? No sé Porque si más adelante Veo que sigue igual Sigue igual Sigue igual Pasa un mes A ver Que volar alto Pues puede ser Pero bueno O sea Van a sacar unas cosas De sumisión Y además de algo natural Del humano Ya me parece estúpido Bueno Yo creo que si pasa algo Es que siempre hay algo detrás A ver No sé Ya Mucha gente Suena estúpida A ver Que yo puedo entender Pues bueno A ver Pues que en el acto Contra un hombre De mujer Pues si efectivamente Suele ser El hombre El que Pues eso Obviamente Si ella se siente Humillada Y sumisa por eso Igual Necesita ayuda No sé ¿Qué es lo que busca entonces? ¿Ser una esta? Una Una ama de estas Que golpean al hombre Y Y le pisa el escroto Como la nina Es de la que se avecina A ver A lo mejor le va más eso No sé Sí Ya Vale Que tengo que subir Espera Estadísticas Fascinante Eh Espérate Mira No Espérate Encanto Destreza Que gentileza Cuánto me queda Conocimiento Mucho Obviamente Encanto Mucho Destreza Mucho O sea Está a punto Solo Gentileza Tira El resto Está Bajísimo Por eso digo Que me parece excusa Porque Bueno amigas cuentan Que estando con el novio Les gusta que las dominen Y demás Esa chica que dijo eso Pues no sé Si hay algo detrás de eso A ver No lo sé O simplemente Pues ya está Es lesbiana Sentió que era lesbiana Y ya está Y ahora pues Arremete contra el hombre Bueno No sé O lo hizo con uno Que era muy dominante Y se sintió humillada También puede ser Y ya piensa Que todos son iguales Susa Vale Vamos con la entrada Que es viernes Tengo que comprar Irás Sérvase Pues no sé Podría Destreza Para lo de la hamburguesa Eh ¿Cómo se subió La destreza Tío? Creando herramientas Trabajando en el No de dónde Pasar tiempo Con alguien Y jugar al villar Vale Pues voy a la jaula del bateo Y de noche al villar Y de noche a Trabajando en el ¡Vamos que Vamos a entrar Trabajando en el Trabajando en el Gracias por ver el video. ¡Eh! Pero si es de lectura. De hecho voy a leerlo ahora. Buah, esta tía tiene buenas cosas. ¿Buenas qué? Buenas habilidades. ¿Cuál? Y Fumi. Ah, la pelirroja. No, y Fumi. La que puedes jugar Shogi con ella. A ver si yo no sé ni dónde está todavía. En la iglesia. ¿Dónde viene? Primero esto. Necesitas encanto. ¿Cuánto? Yo no lo tengo, tío. Iba a ir a hablar con ella, pero... ¿Vale? ¿Vale? ¿Guantan? Si, tío. ¡Apuntado! ¡Ah! ¡Estamos regresando! ¡Nana! ¡Puedo ponerlo! ¡No se veía! 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 ¡Susuke y Makoto! en esta noche ¡Más bien! También conocí cuando tenia cuidado... ¡Más bien! ¡Ahón, generoslo! Con esa parte de las nubes de la suerte, lo que tiene, está presente... ¡Vamos! ¡Vamos llegar a y no lejos! ¡Vamos! Sí, ahora sí no, tío. El mago del billar. Esto me va a servir muy bien para ganar al detective. ¡Ay, ay! Vale, voy a pasar también a clase. ¿Qué haces? No, 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 no. No, 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 no. Buah, renta muchísimo eso. A partir del 1 de julio compra el libro de lectura rápida. Dale a los libros de una. Una vez, vale. ¡Vamos a ver el libro de lectura rápida. ¡Vamos! 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 ¡Cuidado sobre todo este libro de este libro! ¡Vamos! 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 Siga un nuevo libro! ¡Vamos! ¡Dónde está su mamón! Ah, qué nivel lo tengo Bueno, tres Bueno, espera, te resúbe No me sube. Aunque no te sube, incluso yo creo que quedaría con él sinceramente. No lo sé. Se me guarda por ese caso. ¡Hola! ¡Eso! ¿Qué haces? Gracias. Ya, pero es que ahora pone que se fortalecerá pronto. Pero por la persona que llevas. Ah, no. Vale, ya está. A ver, yo aunque salga, incluso yo quedaría con él, no sé, por si acaso, ¿sabes? No sé. No me sube mucho. No voy a comprometerme. No sé. No sé. No sé. No iba por el batido y todo el mundo, o sea... Eso también me va a sacar... Esa es la planta... Yo podía asimilarla... No. No estoy entrando. Note de culturismo. Proteínas. No, estas son vidas. Relajación mental. Ah, la Sambar. Si no tengo nada. Y acuérdate que si no tienes dinero en el inventario tienes... ...12 objetos... ...que valen 24.000 cada uno o 25.000. O sea, depende de 2 o 3 o lo que así. Sí. Sí. Tengo que ir. A ver, el dinero lo tengo, pero... No, no voy a parar el batido. No, no voy a parar el batido. ¿Cómo? ¿Cómo? No. ¡Suscríbete al canal! 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 No sé Ahí está Ya Hola, estaba en azul Buah, tío O sea, tienes que darle cuando está en azul Sí No, buah, yo pensaba que esto ya era siempre No, hombre, a ver, siempre, siempre Oh ¿Qué? ¡Mmm! Eh... ¿Hola? ¿Por qué no...? Voy a grabar. ¿Eh? No, no, no. 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 Ya puede subir bastante la lectura, estamos acabando. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Hay uno que es hacer cinco home runs seguidos. Pues qué guay. No, no. 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 Hay una chica. ¿Puedo ir a la casa? 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 No, no. ¿Puedo ir a la casa? Ach Nederland. ¿Puedo ir a la casa? ¿Puedo ir a la casa? No. ¿Puedo ir a la casa? Que es algo Scale, suffices por intereses para tener un buen shot. Puedo ir a utilizar bajar laladera. ¡Suscríbete al canal! ¡Yos! Hostia, ¿por qué lo fabricó a 8? ¿Me da 10? Eh... ¿por qué eres un puto? Espera, ¿cuántas tengo? 12 más 8, 20 Creo que no se puede hacer nada. ¿No? ¿No? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y Fumi parece que te sale de noche, porque estoy anocheciendo y es cuando no sale. A ver, es una alumna. Normal que salga de noche. Kakechi, vale, voy para allá. ¿Qué hacemos? Una pregunta, ¿te acordarías salir con las gemelas? ¿Pasaba algo? Suelen darte objetos. No, lo de la vista es lo de eso. Vale, gracias. ¡Vada, aquí! ¡Kakechi! Pero si con presidio Ah, vale 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 Ah, vale